Ella es Evelyn, queremos dar la bienvenida a nuestro día Gracias a nosotros, bravo Como decía Luis, ay como la ves de jovencita Compositora consumada Así es, 17 añitos, ¿no mija? Sí, 17 17 años Cuéntanos de este disco que se llama Sorpréndeme Bueno, pues este disco trae canciones variadas para todo tipo de gustos Tanto como rock, tanto como algo un poquito más como de balada Tiene para todo tipo de gustos de la gente ¿Y tú eres así o qué? ¿Te gusta de todo? Sí, claro, de todo, hasta la banda, de todo Bien Oye, y tú eres la compositora, entonces ¿los temas hablan más o menos de qué? ¿Cosas autobiográficas o no? Sí, claro Bueno, la primera canción es así, es de Los Babies Le hicimos una versión nueva Esa canción habla de desamor Pues la mayoría de las canciones es una de las vivencias, ¿no? Que cada persona tiene Anda muy intensita, mi Evelyn Bueno, la canción que nos va a interpretar se llama Sabotaje Que el título me parece increíble Pero además es algo que nos hacemos todos, ¿no? Nos saboteamos A veces Y sobre todo las mujeres, que nos encanta hacernos jaraquiri Sí, nos apasionamos un poco más Está como Evelyn, arroba a Dios Arroba a Evelyn, John bajo a Dios Ahí me pueden encontrar Que es un nombre de una de tus canciones también Sí, claro Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Sabotaje? Sabotaje ¡Que cante Evelyn! ¡Bienvenida! Gracias Gracias Cuánto te amaba Y cómo te rogaba Implorándote amor Cómo lloraba Y cómo te burlabas Clavándome un dolor Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas Matándome ilusión Y al fin tú saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás arrepentido Que te vuelvo a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé el ayer Tal vez hoy sea sincero Pero en mí nada quedó Y el amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó Pues nunca me quisiste Y al fin tú saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás arrepentido Que te vuelvo a querer Que aquel cariño sincero No serán como antes No serán como antes Que ya olvidé el ayer Tal vez hoy sea sincero Tal vez hoy sea sincero Pero en mí nada quedó Y el amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti Para ti se acabó Para ti se acabó ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Hola! Soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban A nuestro canal de YouTube ¡Gracias!